Juan Sebastián y Nicolás Alfonso Castro Bernal Los amores de Daria Estúpido, así se te ensució la boca cuando me insultaste Así me perdiste el respeto porque te dio rabia Ahora se están empecinando a dañarnos el cuento Veo que te están empecinando y lo sigues creyendo Si te lo dijo una mujer es porque yo le gusto Quiere quedarse conmigo y sacarte del medio Y si algo chiché de algún hombre es porque tú le gustas Que quiere sacarme la silla y cree que soy pendejo Ay no soy ningún pelado, ya pasó Mi época de bandido terminó Desde que estoy contigo en tu puerto dejé el barco anclado y bote el timón Y te di mis escrituras de invasión Te derroché mi honría por tu amor Solo salía contigo para que ahora estés dudando y me insultes con rencor Y si no te paras en raya esto se acaba Se acaba porque ya estoy aburrido De ese lleva y trae bolchinche que viene, bolchinche que va Si con otra vez en la calle seguro me cae Bolchinche que viene, bolchinche que va Y a ti te matan los senos Y estoy cansado te lo juro porque ya estoy aburrido De ese lleva y trae bolchinche que viene, bolchinche que va Y ahora vienen tus hermanitos Juan, Fabiana y Carlos Sánchez de la Estrella Sobrino Rubén Darío Dano ¡Oye, Loro Rubén, Chau! ¡Ay, hombre! ¡A que lo baile mi primo, Emanuel Fabián Corrales! ¡Upa! ¡Oye, Loro Rubén, Chau! Termíname Solo cuando tengas la prueba cuando me vean tus ojos Y no estés dando rienda suelta a lo que alguien te dijo Cualquiera siente envidia porque sabe que te adoro Mis únicas esperanzas es cuando termines conmigo Y yo soy quien termino pagando los platos rojos Mientras tanto me muero porque no sé qué te han dicho Pero primero nunca era un mentiroso que un cojo Y cuando sepas la verdad ya creo que me has perdido Si tú estás complacida dime adiós Más sal para la herida es más dolor Si aquí el puesto termina gracias por borrar la risa que una vez te cautivó Si te mata la intriga es tu error Yo no hago picardía, en serio soy Que linda melodía la que amarga en nuestros días Se te riendo el que mintió Y si no te paras en raya Esto se acaba, se acaba Porque ya estoy aburrido Que se lleva y trae Bochinche que viene, bochinche que va Si con otra no es la calle seguro me cae Bochinche que viene, bochinche que va Y a ti te matan los celos Y estoy cansado, te lo juro Porque ya estoy aburrido Que se lleva y trae Bochinche que viene, bochinche que va Viene y va Y yo lo cargo es en el otro Sin pagar riesgo de rachis Si o no chapada No sale de bochinche